Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de En Diez. Hoy me da muchísimo gusto estar aquí en la sede del PRI saludando a un amigo, Javier Villacaña, presidente estatal del PRI, que tomó hace más o menos como un mes, cinco o cuatro días más o menos, protesta en el PRI, bueno, para tomar las riendas del partido, para este proceso que se avecina. ¿Cómo está? Muy bien, Ari, muchas gracias por estar aquí, para darnos esta oportunidad de poder dirigirnos a todo el teleauditorio. Y bueno, tienes razón, escasos, 30 días y más, pero ha sido tan intenso. Como los bebés y meses. Pero ha sido tan intenso, pero tal vez que ya años, ¿no? Muy contento, muy contento. Es una actividad que yo conozco muy bien, casi 41 años de activismo político en el PRI, siempre en el PRI, y eso pues obviamente nos permite tener muy claro qué hacer desde la dirigencia estatal y también qué no hacer, ¿no? Entonces estamos ya teniendo en práctica estos conocimientos, estamos reactivando el PRI, estamos visitando las regiones, apapachando a nuestra gente, trayendo obviamente al PRI histórico, ese PRI que es sólido, que es un PRI de convicción, pero que tiene la gran característica que si no vas por él no viene, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades. Hemos visto, bueno, lo hemos visto muy activo en redes sociales, también como en la cuenta del PRI, todas las actividades que está haciendo, pero hace unos días anunciaron que hubo el nombramiento interno del PRI y estos cambios que se realizaron. ¿Qué nos puede decir? ¿Quiénes están dentro? ¿Por qué? Se renovaron las carteras del Comité Equivo Estatal, ¿no? Se ratificaron otras, en el caso del área de comunicación, se quedó Alejandro Leiva, en el área de la Secretaría de Operación Política, se quedó Herminio Cuevas, en acción electoral está Orlando Severo, que es alguien que ha estado muchísimos años con esta responsabilidad del partido, se integra nuevamente Marcelo Díaz de León al área de coordinación de delegados, se nombra a la secretaria de enlace con el empresariado, a nuestro amigo Néstimo, ¿no? García, se nombra a Felicitas, la exdiputada, para atender el área de elección indígena. Ya no, ya no estaba, de hecho hace mucho no sabíamos de ella, ¿no? No, de hecho no, pero es sin duda alguna alguien que puede aportar mucho. Se abre un enlace con la sociedad civil a través de Leticia Vasconcelos Peña, la secretaria general, pues obviamente es una gente que tiene mucha presencia en todo lo que es el área de la cañada. En fin, se ha hecho un equipo muy bonito de gente, de experiencia, de trabajo, que obviamente tiene una gran responsabilidad, que desde ahí podamos llegar hacia otros sectores de la sociedad, ¿no? a través de sus diferentes carteras. Hoy, de hecho, tengo una reunión con ellos ya para dar responsabilidad específica. ¿En los organismos como el OMPRI, MT, SNC, SNOP, ¿van a haber cambios, van a permanecer las mismas personas que actualmente están dirigiendo? Bueno, de entrada no hay este afán de cambiar a nadie, pero pues obviamente en un proceso como el que ya estamos viviendo, pues siempre vamos a tener que hacer algunos ajustes. Entonces, yo creo que serán los menos. Yo me he sentado con todos los sectores y organizaciones y les hemos dado también tareas específicas hacia adentro. Habían sido olvidados, ¿no? O sea, estaban completamente, había muchas quejas porque no había la atención necesaria. No se han olvidado, sino que no estaba estructurado todo, ¿no? Y afortunadamente te decía, conocemos el tema y lo primero que hicimos fue sentarnos con ellos fue generar esta armonía entre todos. Porque finalmente el OMPRI tiene sus funciones muy específicas, el movimiento territorial, la SNC, la CTM. Todos tienen una gorra de sectores y organizaciones, pero otros tienen la del PRI. Entonces les dije, quítense la de sectores y organizaciones, pongamos la del PRI y caminemos todos juntos. Y hemos estado haciendo una agenda de medios con ellos y hemos hecho el compromiso de reunirnos por lo menos una vez al mes precisamente para evaluar las acciones que se vienen desarrollando y también, obviamente, pedirles el favor para que puedan ellos desarrollar acciones nuevas encaminadas a fortalecer la estructura con miras al proceso que tenemos. Los jóvenes también es un sector que ya hace mucho, bueno, desde afuera no hemos visto a jóvenes. Y jóvenes que ahorita estamos viendo que ya no, ya pasamos de una edad y ya no somos jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa? Porque con usted vimos a muchos jóvenes apoyándolo en su campaña a presidente municipal que hasta el RAP, me acuerdo que lo hicieron. ¿Qué pasa con la juventud en el PRI? No, mire, es un sector que sin duda alguna se tiene que atender. A mí me da mucho gusto que en la búsqueda de quién va a dirigir la red de jóvenes en el partido haya levantado la mano varios amigos que tienen trabajo, que tienen talento, que tienen la capacidad. Y bueno, la idea es que en breve podamos ya reestructurar esta área de atención a los jóvenes. Pero es importante decirle a todos los amigos que nos están viendo, pues que obviamente todos los jóvenes que han manifestado su intención de estar al frente de la red, pues no los vamos a dejar fuera, al contrario. Va a haber alguien que sea el responsable, pero vamos a hacer, y en eso estamos trabajando, un mecanismo que garantice la participación de los jóvenes, ¿no? Un partido que no se denueva es un partido que está condenado a la red. Y en el PRI tenemos esa visión, tenemos esa capacidad y lo estamos haciendo también, así que reitero, hay el acercamiento de muchos jóvenes que me indican en algún sector o que son parte de organizaciones civiles o que están ya en la vida política. Hay jóvenes talentosos que están al frente de comités municipales, que son presidentes municipales. Y bueno, les de eso, sumar a todos para desde aquí atender a los otros sectores de la juventud que están fuera de cualquier ideología patronizada. Hemos visto que también, bueno, lo que mencionaba, están ratificando, modificando y hasta nombrando a personas, regresando y como confirmando su compromiso con el PRI. Caras nuevas, caras hasta del ulicismo, que algunos están de acuerdo, algunos no que entren. ¿Cuánta gente ha regresado al PRI? Mucha, mucha. Y además, ¿no? Más o menos, ¿con qué persona están? No tengo el número exacto, pero hay mucha gente que, más allá de regresar, no estaba participando. Bueno, que se decía que políticamente estaban muertos, ¿no? De repente estaban ahí en la tranquilidad de sus domicilios o simple y sencillamente no acudían a los llamados. Ahora hemos visto, y lo puedes constatar ahorita, la agenda que tenemos, la sala está llena de gente que quiere platicar con el presidente, que quiere platicar con la dirigencia, y que vienen en el que van de decir en qué ayudo, ¿no? Y yo creo que es importante darles la vida a todos. También hay que destacar que hay mucha gente que no es PRI, que está acercándose, y que dice, oigan, ¿saben qué? Después de vivir lo que vivimos con la famosa 4T, entendemos que estábamos viviendo en el error. También bienvenidos. Entonces, cada quien habrá que ubicarlo en su apartado para que aporte lo que tenga que aportar. Pero en esta etapa, y sí lo quiero destacar, Ale, estamos nosotros apapachando nuestra estructura, al PRIismo histórico, a este PRIismo que ha estado con nosotros, Lleva, Trello, Berlampaguee, que está consciente que hubo gente, gente, no todos, que han cometido errores, y que siguen obviamente apostando de la PRI porque conocen que es la mejor plataforma, porque saben que hay la experiencia y la capacidad, y que además que en estos momentos ya puedes contrastar con otros gobiernos que fueron emanados de otras fuerzas políticas, y sin duda alguna la gente dice que el PRI se había gobernado. Como el testimonio que ahorita están dejando correr de don Esteban Feria Ortega, que tiene 70 años en el PRI. Sí, es correcto, hay que darle voz a esa gente, de repente a los PRIistas, como parte de una estrategia que vino de otros partidos, nos empezaron a denunciar y se aprovecharon de los errores que cometieron dos o tres, y que obviamente los mismos PRIistas estamos conscientes de que se cometieron errores que se les cancione, pero no puedes generalizar. Hay mucha gente como Don Esteban precisamente que tiene 70 años, que ha militado toda su vida en el partido, y que no tiene máculas, no tiene ningún señalamiento. A esa gente hay que darle voz, porque esa gente es de verdad lo que hace fuerte al partido. Ellos son el partido. ¿En qué es diferente ahora el PRI? Bueno, obviamente el partido está generando acciones que nos permitan retomar causas populares, que nos permitan hacer nuestras las demandas de muchos sectores de la sociedad, pero además, como te decía Ale, ya ahorita ya podemos contrastar, ¿no? La famosa 4T vendió un sueño, para mí tan lejos, Oaxaca de Juárez, el gobierno que hizo su servidor con el gobierno que hizo Morena, pues ni siquiera punto comparación. ¿Cuándo se había visto que no les pagaran a los trabajadores aguinaldos, sueldos? ¿Cuándo se había visto que una autoridad? No diga la cara. No sé, todavía tenemos capacidad de contrastar. Con un adeudo que dejó al municipio impresionante. El que tiene sumido a la nueva autoridad en un brete. En un socavón. Y bien sabe que pueda sacarlo, ¿no? Sí, está muy complicado. Es correcto. Ahora que está esta lucha con la 4T interna, el PRI va a aprovechar este momento para... Claro, a ver, nosotros procesamos la elección de nuestro abanderado en unidad. En completa unidad. Ya están los aspirantes participando, sumando, aportando. Y enfrente, ¿no? Enfrente todavía no sabemos ni siquiera si hay un candidato o candidata, ¿no? Exacto. No se define. Entonces, obviamente, que eso lo tenemos muy claro. Les va a generar una factura bastante costosa a ellos. Y nosotros estamos transitando en una sola ruta, sumando al PRN a muchos, como te decía, que hay que ir por ellos, que hay que darles una responsabilidad, que hay que apapacharlos. Hay estructuras con las que hay que hacer nuevos compromisos. Pero vamos ya caminando, ¿no? ¿Hay pláticas ya con el PAN-PRD rumbo a una candidatura común? Porque por ahí vimos una foto que subieron a las redes sociales donde está la presidenta del PAN y me parece que también el diputado del PRD con uno de los... Hay una ruta. Tenemos tiempos matables, que es a mediados de marzo, pero esa responsabilidad la está llevando a cabo de manera directa el delegado del CEN, Alejandro Guevara Cobos. Pero aquí, obviamente, sabemos que en la matemática política dos más dos son cuatro, ¿no? Y estamos en esta ruta. Pero entonces, ¿sí hay posibilidades de que se concrete? Porque, bueno, ellos han manifestado hasta en conferencias de prensa que ha venido hasta el presidente nacional del PAN que no se van a sumar y que van a ir solos porque... Bueno, se va a intentar. O sea, sí hay pláticas, sí hay los afanes, pero, bueno, la política nada está escrita, ¿no? Nosotros creemos que los argumentos que tenemos en frente son suficientes como para ir en una candidatura común. Te decía, es matemática política. Si yo traigo dos y tú traes dos, dos más dos son cuatro, ¿no? Pero le da... O sea, a ver, sí es matemática pura, pero vemos que los alcances de Morena ahorita y la marca de Morena, porque ustedes están luchando contra la imagen del presidente de la República. Pero ese es un riesgo. A ver, el exceso de soberbia lo hace vulnerables. Y yo creo que el pensar que tienen la elección en la bolsa es un grave error de ellos. Y qué bueno, y hay que dejar que sigan cometiendo. A ver, yo conozco estadísticas que se dieron en su momento en donde ellos, obviamente, empezaron con una candidatura que, según sus decuentos, estaba 21 puntos arriba. Y que le ganó el que menos pensaban. Y que no te fue a jugar. Entonces, aquí mismo, Liz Concha, mi secretaria general, o la secretaria general del partido, ganó su distrito con todo y la imagen de Obrador. Y te voy a decir una cosa, la imagen de López Obrador, que es donde se cuelga toda la actividad política de Mariana. Ha tenido malvenas importantes. Digo, estaba yo leyendo algunas encuestas con el tema de la Casa Gris. Se desmoronó 10 puntos. Entonces, ese es un riesgo para ellos. Si tú cifras todo en un personaje y de repente por ahí le sale alguna cuestión, pues se derrumban estarpitojamente. Ver por sí que Estados Unidos y todos los cifran a una sola figura y todavía tienen un exceso de soberbia y de confianza, yo creo que están cometiendo errores y qué bueno. Nosotros estamos en lo nuestro y vamos para adelante, y vamos caminando. Y te quiero decir una cosa, hace cinco años le ganamos a Morena. Sí, cuando el partido apenas estaba creciendo. Cuando apenas iba... Morena, finalmente, es un partido que se hace de diversos actores que salen de los diferentes partidos. Hablan tanto del PRI. Hay muchos actores del primer nivel de Morena que eran PRI, el mismo presidente. Egresados del PRI. El mismo presidente de la República fue presidente del PRI en Tabasco. Así es. Ricardo Morena era senador del PRI. Y así te puedo decir... El delegado también que asignaron para Oaxaca. Oscar Cantón. Era también, fue diputado para PRIista. Entonces, a veces la gente no quiere acordarse, es decir, hay que recordárselo. Porque en el PRI, pues obviamente, hay toda una ruta de formación política que no tienen otros partidos. Yo lo veía en sus momentos con otros partidos, como el tema de la convivencia de las tribus los debilitaba mucho. En Morena sí empezamos lo mismo. Pero a veces así es que hay cientos de grupos de diferentes líderes. Tú lo viste en la elección de Morena, cómo se dieron hasta con la cubeta porfirio contra el señor Belgado y... Con todos. Y claro. Esa es la realidad. Entonces, ellos, por eso, todos los sirvan a su gurú, su metida. Pero eso también, obviamente, los hace vulnerables. De su óptica. De su óptica. O sea, vemos a los servidores de la nación o siervos de la nación, como le quieran llamar, caminando por todas las poblaciones. Bueno, mientras aquí dos personas están peleando en esta lucha por ver quién va a ser candidato o candidata, pero los vemos en los municipios no perdiendo el tiempo, promoviendo la imagen del presidente. Y vemos cómo en su momento hubo actores políticos de Morena tratando de capitalizar las vacunas. Y vemos cómo hay quejas de gente que recibe ciertos programas federales en donde los están condicionando. Pidiendo aplausos para el presidente. Una cuestión ilógica de una revocación del mandato que en el esquema de la participación ciudadana es un mecanismo para que si no estás de acuerdo, tengas manera de protestar contra quien está al frente del Poder Ejecutivo. Yo nunca había visto que el propio Poder Ejecutivo o el representante del Poder Ejecutivo fuera de que esté promoviendo una ratificación, violentando la ley, porque lo que marca la Constitución es una revocación del mandato, no una ratificación. Y aquí preguntémonos, hay cientos de espectaculares, brigadas, informadas, que trae una asociación civil y de dónde se pondean. ¿Por qué no la UIF determina que en lugar de que los periodistas que trabajan en lo privado saquen a reducir sus ingresos, por qué no nos dice de dónde está sacando esa asociación civil que se llama que siga la democracia, de dónde está sacando tantos recursos para hacer cuatro eventos un plinto de semana, con movilización de camiones y todo, de empago de brigadas, no vaya haciendo que esas brigadas sean los que reciban los apoyos de jóvenes construyendo el futuro. Sería lamentable. ¿El PRI va a llegar a esas comunidades donde no llega la tecnología, donde es de difícil acceso? Bueno, es el afán, es el afán. La campaña es muy corta, es dos meses, para un estado como Oaxaca, continúa en 70 municipios, y una geografía complicada, pues obviamente vamos a tratar de llegar, pero siempre, siempre que tiene una estrategia, ¿no? ¿Qué te marca la estrategia? El PRI trata de estar más donde obviamente tienes el mayor número de votantes y sobre todo como partido donde tienes el mayor número de simpatizantes y de militares. ¿Está preparado el PRI para lo que viene? ¿Para la lucha contra él? El PRI está trabajando para lograr su objetivo que es ganar. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera compartir? Agradecerle a toda la militancia que nos está escuchando que estaremos visitando las diferentes regiones, el día de mañana tenía yo programado estar en la cañada, una disculpa porque no voy a poder estar, pero la semana que sigue vamos a estar en la costa, hoy estoy en Ejuzla, y aquí estamos caminando, tocando la militancia, reactivándola, apapateándola, pero también dándole la responsabilidad. Escuchándola. Sí, claro. Es la primera ola. ¿Mujeres? Sí, la mujer es fundamental en la participación y obviamente que en su momento la bandera tendrá propuestas muy específicas para obtener el pago de las mujeres oaxacinas. Pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista y platicar un rato con Libertad Oaxaca, le agradezco mucho su atención y bueno, pues ya escucharon al presidente estatal del PRI, Javier Villacaña, ya están preparados para lo que viene, siguen caminando y vamos a ver qué pasa más adelante en esta carrera para elegir a quien gobierne el estado de Oaxaca. Mi nombre es Yandet Martínez y me da mucho gusto saludar. Hasta la próxima.